Música Vamos a ver si acomoda sobre el Barril del animal Se acomoda, se acomoda Se acomoda, se acomoda Santo 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 Y si viste ¿Qué te decís? Este da aterillo Ajá Bájale un poquito a este o quitarle el efecto Que este está muy fuerte Vamos a ver, ahora sí, se viene Hola, 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 hola Viene Monta, viene Monta Gracias a la niña Tonita, la alcaldesa municipal Se abre puertas Señora y se abre puertas Sale Monta Uno, dos, tres De abajo ¡Qué barbaridad! Fuerte el aplauso al montador ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué barbaridad! Buena Monta Buena Monta, buena Monta Minutos, segundos son los que pasan sobre el lomo del animal Pero esos segundos son Casi, casi le queda Parte del pretal Agarrado en su pierna Casi teníamos un accidente ¡Y ahí va! El Chalateco y Rabanito a trabajar ¿Viene Rabanito? ¿Viene Rabanito? Ahí está Rabanito trabajando ¿No? ¿Y en mí? ¿Cómo no? Vamos a ver Ya está La falsa de la mentirosa Tenemos buen ganado ahora Tenemos buen ganado Gracias Buenos amigos de Nueva Concepción Muchas gracias por ese ganado La niña Tonita dice Vamos a llevar ganado de Nueva Concepción ¡Bárbaros! Preparándonos sobre el lomo del animal Vamos a tener monta de exhibición 1, 2, 3, 4 Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Ahí quedan los montadores En el suelo Vamos a ver Muchachos apúrense Vamos a ver Ya No dan la orden No se abre la puerta No da la orden Ya tiene el himno de guitarra La chichirica ya lo tiene puesto El bariqueo también Ahora sí Dice el montador Que se abra la puerta Dice Suspense Se abre la puerta Señora y sale La primera monta 1, 2 Y abajo ¡Qué bárbaro! Este animal Ha venido Pero Terremoto Le dicen a este volado Dos segundos Sobre el lomo del animal Fuerte el aplauso Al montador Fuerte el aplauso ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué así brincara mi vieja! Dice que no Tranquila hijo Imagínense No, no, no Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí El chalateco Hoy se va a despeinar El chalateco Con rabanito Hoy sí se va a despeinar Hoy le trajeron Ganado pesado Cuidado 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 Ahí vos que andas de goma Rábano Aquí la vas a apretar hijo Aquí vas a botar la goma Vamos a ver Ahora sí Ahí está el chalateco Los montadores también van para Santa Rita Hoy hay evento allá Hay que ir a Santa Rita Invitados todos Ábrale puerta Ábrale puerta Ese animal Es uno Es dos Es tres Es cuatro Cinco Sí Siete Ocho Muerte el aplauso Público Muerte el aplauso Bonito 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 Repara este animal Con Jovey Por supuesto Sigue el montador Es el subcampeón centroamericano Es el subcampeón centroamericano Es el subcampeón centroamericano Es el subcampeón centroamericano Que bárbaro Yo le dije Carlos de Rezadio No se sube Me gusta a montar Es el subcampeón centroamericano Y él lo sabe Él lo sabe Que monta Ya está contratado Por los rodeos Abre la puerta Señora Cierra la puerta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y abajo Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Miren Ayudemosle al montador Al tío Al cantante Él está Ganando Para llevarle el sustento Lo que es su madre Ellos son huérfanos Entonces Solo vive con su madre Él le echa la mano A la mami Siempre con las cantadas Entonces si usted Quiere colaborar Ya vale un dólar En una cobra No importa Recuerde que así Se sobrevive en El Salvador Cantando Ya cantó Canta bonito Y por supuesto A usted lo quiere A usted lo extraña Vamos a ver Viene la tercera monza Vamos a pintar algo Ahí está Ahí está Con este frío Con este frío Vamos a ver Ahora sí Abran los ojos Muchachos Abran los ojos Muchachos Que viene otra monta Viene otra monta Mañana comenzamos Tempranito Con la furia Perrón En El Salvador Desde San Vicente Por primera vez Acá San Francisco Morazán Próximo primero Los veo allá En Tepecoño 12 y 13 Los veo allá En San Pedro Mazabat 18 y 19 Los veo allá En Los Ranchos Todo arreglado Para empezar a cruzar Un pellizco Un pellizco Para los nervios El Careperro El Careperro La va a sacar Bárbaro Careperro Salió de las manos De Morfeo Bienvenidos los amigos Que van llegando No se han perdido Absolutamente de nada Vamos comenzando Este espectáculo Y ahí ante el maní Y sigue el maní Y sigue el maní Ahí está colocándose El Careperro ¿Qué es lo que más abunda En el mar? ¿Qué es lo que más abunda En el mar? ¿Qué es lo que más abunda En el mar? Lo que se vaya a pelar Los corales No ¿Qué es lo que más abunda En el mar? ¿El qué? ¿El qué? El agua No La arena Tampoco ¿Qué es lo que más abunda En el mar? ¿La qué? Las olas Correcto Ya está aprendiendo Las olas Son las que más abundan En el mar ¿Sí? Ya ves Que me siguen Esta vez Yo les invito Vamos a ver Problemas con el ejemplar Ahora sí Ahora sí Por ser el número uno Asesinar los planos Lo sacaron de su casa Ya balazos lo mataron Dicen que fue por envidia Porque les ganó el mercado Carlos llevaba por nombre El mayor de los Hernández Ya no está con sus hermanos Pero siguen los embarques Carlos del cielo nos cuida Cada vez que sale el viaje La trae Karen Perro Esa monta La trae Karen Perro El fotógrafo de Karen Perro Es patatepollo Bárbaro Es que nosotros La subimos al Facebook Ay Es que hoy Todo es la tecnología Es Facebook Es Twitter Oh my yeah Instagram O sea Hello Dicen Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí en el Facebook Por si nos quiere agregar Ahí estamos También como Francisco Guevara Y así le aparece Ahí estamos Vamos a ver ¿Qué pasó con esa monta? ¿Qué pasó con el alcohol? Nosotros nos encargamos De resolver esto luego Como luego dice la monta Qué bonito Miren qué bonita se ve con ese pelo Eso Tóqueselo Arrégleselo Arrégleselo Que con el viento se va a despeinar Vamos a ver Ahora sí viene Karen Perro Ya Agarrándose El frital Sobre el barril El animal Pero a todas El día Vamos a ver Vamos a ver Y se abre puerta Señores Y se abre puerta ¡Puco Trabajo! Qué bárbaro Estos animales No le aguantan nada Los montadores Son muy rápidos ¿Qué le pasó? Karen Perro ¿Qué le pasó? Qué barbaridad Miren entonces Miren entonces ¡Suscríbete al canal!